Hidropacífico había anunciado para hoy una serie de obras para poder reparar las fugas que habían sido detectadas en la tubería de 20 pulgadas. En efecto, las obras se han realizado. Se espera que más o menos en cuatro horas se restablezca servicio en los barrios de la Comuna 12 afectados con los trabajos. La reparación de 14 fugas de agua en la tubería de 20 pulgadas entre Córdoba y San Cipriano se llevó a cabo durante el día de hoy por parte de la empresa Hidropacífico. Según el ingeniero Edgar Vanguera, las fugas fueron detectadas durante un recorrido en la tubería que traslada el agua del Escalerete hasta Buenaventura. Las fugas son por deterioro de la tubería de 20 pulgadas, la cual pues tiene mucho tiempo ya de uso y también en la zona donde se instalaba, que son sectores enterrados y una zona húmeda que causa corrosión y rotura en algunos puntos de la red de conducción. Pero algunas de esas fugas se registraron por conexiones fraudulentas. Encontramos en el recorrido dos conexiones fraudulentes, las cuales van a ser corregidas y la idea es notificar a los dueños de esas conexiones que si necesiten algo se acercan a la oficina y de forma oficial se organizan. En el transcurso de la noche llegará nuevamente el agua a los barrios El Triunfo, Ciudadela, Brisas del Mar, Matía Mulumba, Ruiz, Las Palmas, Cabal Pombo, La Libertad, Nuevo Amanecer, Vista Hermosa y La Dignidad.